Hola es Paola Churi otra vez, hoy vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con la diferencia entre la hormona real o la hormona prescrita de la HCG y la hormona homeopática. Hay muchas personas que me han escrito en las cuales me han dicho que ellos han comprado la hormona homeopática pero que en determinado punto de su dieta tienen que renunciar a ella debido a que no aguantan las ansias de comer, el hambre en extremos espantosos y que no pierden solamente sino como 5 libras en el transcurso de su dieta. Bueno, primero que todo los felicito si hacen esa dieta con esa hormona porque nos sirve para llevar una dieta de 500 calorías sin nada, es yo creo que más que todo fuerza de voluntad. En fin, vamos a hablar primero que es la hormona real, o sea la que le prescribe el médico a usted para tener este tipo de tratamiento. Cuando usted compra la hormona nunca la va a conseguir por el internet, los médicos no ofrecen el tratamiento porque la FDA la tiene como una medicamento, una droga o como usted le quiera llamar. So usted sabe que los medicamentos no se pueden vender por el internet como venta libre. Segundo, la hormona real, usted sabe que es la hormona que aparece en las mujeres embarazadas y que lo que hacen es ayudar al bebé a que crezca cuando están dentro de nosotras. Con la hormona real lo que está haciendo el cuerpo es que está tomando toda la grasa abnormal que poseemos nosotros en el cuello, los cachetes, los hombros, los brazos, los muslos, las caderas, las piernas, las pantorrillas. Bueno, en fin, y de ahí es que va a empezar a tomar, a romper esas células donde hay grasa de más, donde la tenemos más acumuladas, haciendo que nuestro cuerpo se amolde. O sea, como vamos a tener como una especie de liposucción natural, entonces nuestro cuerpo se va a ver diferente cuando sea al final del tratamiento. ¿Qué pasa con esa grasa que la hormona hace que nosotros perdamos? Esa misma grasa la hormona la va a tomar para producir energía, no para poder subsistir durante el día. Nosotros durante el transcurso del tratamiento no vamos a consumir ningún tipo de grasa, haciendo que nuestra propia grasa sea utilizada para beneficio de la pérdida de peso. Con la hormona real, usted no va a sentir ansia de comer, hambre, siempre y cuando haga las cosas como tienen que ser, después explico ese punto. Usted va a sentir una sensación de energía, de sentirse feliz, y va a ver los cambios tanto en peso como en medidas corporales. Si usted sabe hacer las cosas bien, si usted lleva el curso bien, si usted está informado de cómo se hace realmente este tratamiento para adelgazar, que corresponde a veces desde la fase 1 hasta la fase 4, usted va a tener éxito con esta dieta siempre y cuando use la dieta, la hormona real. ¿Qué pasa con la hormona? Otra cosa de la hormona real es que ella solamente va a tomar esa grasa normal, pero nunca va a permitir que tomemos masa muscular o que perdamos masa muscular ni que tengamos ningún tipo de desbalance donde se tomen las proteínas o minerales que necesite al cuerpo. No se va a sentir ningún tipo de estabilidad, no va a haber un desbalance en nuestro organismo, no han habido casos en que haya gente que ha ido al hospital o que muertes o que tengan algún tipo de efecto secundario con este tratamiento, porque, como le decimos, es natural. Ahora, la hormona homeopática, por favor, eso no lo digo yo, lo dicen los cientos y miles de personas y páginas y testimonios y doctores y documentos y entrevistas y artículos del periódico que solamente es un scam. Hay gente con poco valor moral que están haciendo eso para ganar mucho dinero por medio de las personas que obviamente están viendo que esta es una dieta que es el boom del momento y están tratando de conseguirla por algún medio. Se ha descubierto que la hormona homeopática no existe absolutamente nada más que alcohol y agua. Y si existe la hormona, la ECG, todos los productos homeopáticos, para llegar al punto de ser homeopáticos, necesitan diluirlo muchísimas, muchísimas, muchísimas veces para lograr tener una mínima parte de lo que alguna vez fue el producto principal. Por ejemplo, con el caso de la hormona, si se coge hormona, si es que algunos tienen hormona, tienen que diluir esa hormona muchas, 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 muchísimas, cientos, cientos de veces hasta llegar a una determinada cantidad que es nada para que pueda ser homeopática y pueda ser vendida bajo libre mercado. Si tuviera la hormona real, ellos no podrían venderla como la están vendiendo por el internet. Para hacer un ejemplo más sencillo, es como si usted toma una gota de hormona HCG y la coloca en una tina con agua. Eso es lo que contiene el gotero o el frasco que usted está consiguiendo por precios que van desde los 5 dólares hasta los 200 dólares y lo único que le están ofreciendo es nada. Así que tenga mucho cuidado. Cuando usted hace la dieta con hormona homeopática, obviamente está adelgazando porque son 500 calorías al día que usted está consumiendo. Pero al transcurso de los días usted va a sentir que su energía se va disminuyendo, va a sentir cansancio, va a sentir ansiedad, va a estar de mal genio, malhumorado, con dolores de cabeza y simplemente no va a aguantar más. Porque esto no está reseteando su hipotálamo, que es lo que sí hace la hormona real. La hormona real está reprogramando la glándula que nosotros tenemos en el cerebro que se llama el hipotálamo, encargada de almacenar la grasa de nuestro organismo. Con la homeopática, como no contiene nada, está adelgazando por el efecto de la dieta de 500 calorías, más no está reprogramando nada que nosotros tenemos acá. Y eso es lo que tenemos que hacer para que nuestro metabolismo vuelva a trabajar normalmente. Otra cosa más, las personas o las compañías cuando venden hormona homeopática dicen en sus etiquetas que contiene agua y alcohol. La hormona real es un organismo viviente, es una hormona viviente. No, que sufre un proceso en un laboratorio para llegar y convertirla, como se los mostré la vez pasada, ¿no? Y darlo en polvo. Si usted le mezcla alcohol a un organismo viviente, lo va a matar. O sea que si en alguna parte existía un poquito de hormona, ya con eso terminó el efecto. Ya no hay ningún efecto porque todas las cosas vivientes, usted le pone alcohol, muere. Luego les muestro. Oh, shit. Ya utilicé la... La que había destapado la vez pasada. La hormona viene en esta manera. Así, sellado. Sellado. Es polvo. Esos blancos que ven en el fondo. ¿Dónde está? Esos blancos que ven ahí. Quiero ver. Bueno, es la hormona. No se deje engañar. Claro, si usted la va a hacer sublingual, usted o los doctores que se la venden, ellos la mezclan con un absorbente. Pero en ningún momento con alcohol. Con un absorbente y un preservante para evitar que precisamente la hormona no sufra ninguna alteración y la hormona siga viva. Por eso, cuando usted compra la hormona y la prepara, tiene una caducidad de uno a dos meses. Si usted no la utiliza durante ese tiempo, ya después no le va a funcionar. Así que espero que les haya quedado un poco mejor la explicación de por qué usted no tiene que usar la hormona homeopática y si tratar de conseguir la hormona real. Otra cosa, las hormonas homeopáticas, la hormona real no es barata. Nosotros como hispanos, obviamente, tratamos de buscarnos la economía en todas nuestras cosas. Pero en cuanto a salud, yo recomiendo que aunque sea un poco más costoso, lo que nosotros tenemos que hacernos para nosotros mismos vale la pena porque ese resultado lo vamos a ver en nuestra salud, en nuestro organismo. Vamos a estar en paz con nosotros mismos sabiendo que le estamos dando a nosotros algo bueno. Bueno, querámonos un poquito, no nos compremos algo que cuesta $10, $20, $30 y que dicen que hace el mismo efecto. Todas las homeopáticas que se venden por el internet no sirven, no son reales, no se venden. Los medicamentos no se venden por internet. Si hay gente que está comprando en Ebay, las famosas gotas, Ebay no está supuesto a vender medicamentos recetados. Entonces, ¿por qué está vendiendo gotas de ACG? Si realmente no hay ACG en él o si lo hay porque lo hace, sería ilegal. Es una duda que les dejo, no lo digo yo, yo no soy doctor, yo no soy médico. Yo trabajo con dietas de HCG. Yo soy una coach de dietas de HCG. Me la conozco del derecho al revés. Al revés al derecho como se quiera. Sé lo que estoy hablando, pero yo no soy la que estoy inventando eso. Lo dicen muchas personas. Y lo peor de casos es que mucha gente que está haciendo la dieta con homeopática han tenido malos resultados y ya están empezando a hablar mal de esta... Digámosle tratamiento porque la hora del té no es una dieta. Para mí es un tratamiento médico que lo puede hacer usted mismo porque está tratando de reprogramar su metabolismo. Así que por favor, traten de hacerlo bien para que todo el mundo hable bonito de esta dieta. Yo soy la seguidora número uno. Sé que funciona porque tengo mis pruebas, mis fotos. Estoy tratando a muchas personas, les estoy ayudando a bajar a muchas personas. Les hago el seguimiento diario. Les explico, les digo qué hacer o qué no hacer al día. Así que por favor, no manchemos la imagen tan linda que tuvo un doctor. Por favor, el doctor sínganse crear o hacer esta investigación para que por personas inescrupulosas que venden cosas que no sirven o estén en una mala imagen. Así que los espero. Hagan la dieta. Allá, 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 que está gordito, gordita. A parejas, esposos, apóyanse, amigos, familia completa, háganla. Mi madre la hizo, mi amara la hizo, mi esposo la hizo. Ahorita están haciendo los dos primos, lo están haciendo miles de amigas mías en mi país y aquí lo están haciendo. Personas que conozco como personas que viven en Washington State, en California, Texas, Los Angeles, Miami. Idaho, North Carolina, mejor dicho, en todos los estados. Estoy haciendo seguimientos con la dieta y obviamente aquí donde yo vivo. Porque eso lo hago, pues a mi forma de vivir y en eso trabajo. Así que buena suerte, que tengan buen día y esperen otro tutorial para ver de qué les voy a hablar sobre la dieta. O sí, voy a hacer un mini video ahorita que termine esto, diciendo cuáles son las personas que pueden y no pueden hacer la dieta. Ok, bye, bye. Ahora no sé cómo apagar mi cámara. Ok, bye.